La noche de este viernes, en la conferencia nocturna, la Secretaría de Salud informó que en México actualmente hay 26 casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos casos de coronavirus. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, esto significa que solo este día aumentó en más de tres veces el número de casos de lo que ha ocurrido en todo el mes. Por estas razones, Hugo López-Gatell indicó que la Secretaría de Salud ha comenzado a tomar entre sus opciones aumentar las prevenciones que se están realizando actualmente. Esto quiere decir que podríamos estar viendo previsiones que en teoría son de la fase 2 del semáforo de coronavirus en México. Esto sería que podrían empezar a cancelar clases en la Ciudad de México y que además los eventos masivos a partir de las próximas 24 horas comenzarían a cancelarse. Sin embargo, López-Gatell también indicó que esto no significa que ya estemos en la fase 2. Yo soy Antonio Malgoza y esto es una cápsula más de Contrapeso Ciudadano. Los invito a que sigan nuestras notas en nuestro home de la página en donde tenemos una sección especializada del coronavirus.